Las familias se emocionan cuando están esperando un hijo. Todos hemos visto o vivido ese momento en el que se descubre que la familia está a punto de aumentar. Algunas personas se llevan una sorpresa a un mayor cuando se enteran de que están esperando varios bebés. Tener múltiples es poco frecuente. La probabilidad de tener trillizos es de 3 entre 100. Pero para la familia Howard, las posibilidades eran aún menores. Sus raros trillizos eran uno entre 500 trillones. Sigue mirando para ver qué pasó con el loco viaje de esta familia. Amy y Michael Howard, de Long Island, Nueva York, soñaban con tener una familia. A los 37 años, Amy descubrió que estaba embarazada. Ambos estaban muy contentos y emocionados por ampliar su familia. Sabían que querían ser padres y estaban deseando conocer a su pequeño. Sin embargo, lo que no sabían era que los próximos meses serían algo que nadie esperaba. Amy acudía a las revisiones rutinarias durante su embarazo. En una de las revisiones rutinarias, el técnico de la ecografía mostró a los nuevos padres un bebé. Se alegraron mucho de ver a un bebé sano. El técnico siguió mirando y se dio cuenta de que también había un segundo bebé. Amy y Howard se sorprendieron. Tras una breve pausa, el técnico dijo a la pareja que había tres latidos. Este es el momento en el que la vida de la familia Howard cambió. Amy tardó algún tiempo en comprender plenamente lo que estaba sucediendo. Dice que estaba en estado de shock. Amy recuerda haber llorado histéricamente y sentirse aterrorizada. Dijo, me costó un poco de tiempo hacerme a la idea, para ser sincera. La mayoría de los padres primerizos están a la vez emocionados y asustados por todas las responsabilidades que les va a traer su nuevo paquete de alegría. Pero Amy y Michael eran padres primerizos y no estaban seguros de lo que podían esperar, ya que se veían inmersos en algo con lo que no estaban familiarizados ni esperaban. Un bebé es mucho trabajo, pero ahora eran tres. Los futuros padres se imaginaron inmediatamente tres veces más pañales, alimentaciones y cambios de ropa. Pero también tres veces más sonrisas y abrazos. Los bebés múltiples son habituales cuando una pareja utiliza tratamientos de fertilidad para concebir. Sin embargo, este no fue el caso de Amy y Michael. Sus trillizos fueron concebidos de forma natural y Michael dijo, creo que tuvimos suerte. La pareja rápidamente comenzó a planificar su nueva vida como padres de tres. El 22 de octubre de 2013 nacieron los trillizos. Amy y Michael se enamoraron al instante de sus hijos y todas sus preocupaciones y temores sobre el futuro se disolvieron. Amy y Michael tenían ahora tres adorables bebés. Estaban en total felicidad y no sabían que las cosas estaban a punto de dar un giro preocupante. Hunter, Jackson y Caden nacieron en octubre de 2013. Hunter y Jackson son gemelos idénticos y Caden es el hermano fraterno. Esto significa que Hunter y Jackson compartieron el mismo espacio de crecimiento, mientras que Caden estuvo solo. Los tres eran adorables. Los médicos y las enfermeras empezaron a preocuparse por los bebés. Es normal que los padres primerizos se alboroten con su bebé y se preocupen por cada ruido o movimiento. Pero desde la primera vez que los vieron supieron que algo no iba bien. Algo en la forma de las cabezas de los bebés preocupaba a los médicos. Ninguno de los niños tenía una forma de cráneo típica. Caden tenía una cabeza en forma de triángulo con la frente punteaguda. Los gemelos Jackson y Hunter tenían cráneos que sobresalían por detrás. Era muy evidente que los tres niños no se habían desarrollado como se esperaba. Amy y Michael intentaban obtener respuestas de cualquier persona del hospital. Era evidente que a los bebés les pasaba algo, pero no sabían qué era. Se sentían impotentes. Los bebés suelen tener la cabeza ligeramente deformada al nacer y se corrige por sí sola después del nacimiento. Sin embargo, esto parecía ser un poco diferente a lo que tenían los trillizos. Al principio, los médicos y las enfermeras pensaron que quizás la madre no tenía suficiente espacio para que los tres bebés se desarrollaran. Esto podría haber provocado que sus cabezas estuvieran ligeramente deformadas. Los Howard y el personal médico esperaban que ahora los bebés estuvieran en un espacio más grande y sus cabezas pudieran volver a la normalidad. Amy y Michael esperaban que esta fuera la solución más fácil. Sin embargo, se sintieron desolados al saber que los médicos no estaban tan seguros de esto. Los médicos ordenaron múltiples pruebas para los niños antes de llegar finalmente a un diagnóstico. Amy y Michael esperaban ansiosos los resultados de cada una de las pruebas. Lo único que querían saber era una respuesta para poder seguir adelante con el tratamiento. Pero la respuesta que le dieron los médicos no era la que esperaban. Los bebés tenían una enfermedad conocida como cráneosinostosis. Los nuevos padres no tenían ni idea de lo que era y lo que significaba para el futuro de sus bebés. La cráneosinostosis es un problema del cráneo que hace que un bebé nazca con la cabeza deformada. Además de tener un aspecto físico diferente, esta afección puede provocar dificultades más adelante en la vida. Puede causar dolores de cabeza y problemas de aprendizaje que pueden desarrollarse más tarde en la infancia. Hay diferentes tipos de cráneosinostosis dependiendo de la zona del cráneo afectada. Las diferentes zonas significan que todos los niños tienen diferentes anomalías en la estructura ósea de sus cráneos. Por otro lado, los médicos se quedaron sorprendidos cuando se dieron cuenta de que los trillizos tenían cráneosinostosis. Según los profesionales de la medicina, esta enfermedad suele estar causada por la fusión prematura de las distintas partes del cráneo. Esto significa que el cráneo ha dejado de crecer en determinadas zonas. Para compensarlo, el cráneo crece en exceso en otra zona para aliviar la presión sobre el cerebro. Es increíblemente raro ver a tres bebés nacidos con la misma rara condición. Los médicos calcularon que había una posibilidad entre 500 trillones de que los tres nacieran con cráneosinostosis. En el ámbito médico, nadie había visto esto antes. Médicos de todo el mundo se interesaron por los trillizos Howard y dieron su opinión y su consejo médico. Los riesgos de esta enfermedad pueden afectar a los bebés durante toda su vida. Esto podría provocar problemas más adelante en la vida, así como presión en el cerebro. La presión sobre el cerebro puede causar angustia y numerosos problemas a estos niños. Amy y Michael estaban muy asustados por el futuro de sus hijos. Aunque los bebés solo tenían unas pocas semanas, los médicos sabían que tenían que hacer algo para intervenir. Si dejaban que los bebés siguieran creciendo, el problema podría agravarse cada vez más. Les plantearon a Amy y Michael una decisión difícil, una decisión que nadie quería tomar. Los tres niños fueron sometidos a una tomografía computarizada para investigar más a fondo lo que ocurría con sus cráneos. Al tratarse de un caso tan raro, el hospital y la comunidad sanitaria querían documentar y supervisar la evolución. Fue una oportunidad única para los médicos e investigadores. Todos los médicos estuvieron de acuerdo en que los trillizos iban a necesitar una cirugía para corregir sus cráneos. Aunque solo tenían nueve semanas, los niños y sus padres se prepararon para una intensa operación. Amy y Michael sabían que la cirugía era la mejor opción para el futuro de sus hijos, pero estaban asustados porque este tipo de operación nunca se había realizado en trillizos. Ya es bastante aterrador tener que operar a tus hijos, pero sus bebés solo tenían nueve semanas. El procedimiento duraría unas tres horas por cada uno de los trillizos y se realizaría en un periodo de dos días para que tuvieran suficiente tiempo para los tres. El Dr. Chessler, el cirujano principal de los trillizos, es un neurocirujano pediátrico que trabaja en el mismo hospital donde nacieron los niños. Él y su equipo son los responsables de todas las pruebas previas a las que se sometieron los niños y ahora llevarían a cabo el procedimiento. El Dr. Chessler haría una pequeña incisión en la cabeza de cada uno de los niños. Utilizaría un endoscopio en un bisturí armónico para extraer una tira de hueso del cráneo. La extracción de esta parte permitiría que los huesos se volvieran a fusionar y a formar de nuevo, para que finalmente crecieran en una forma normal. Amy y Michael esperaron las largas horas que duró la operación de sus bebés recién nacidos. Aunque estaban muy nerviosos y asustados, sabían que esta operación era necesaria para que sus hijos crecieran y tuvieran una vida sana y feliz. Afortunadamente, los tres bebés fueron operados con éxito y están bien. La comunidad médica estaba entusiasmada al ver que la cirugía se llevó a cabo según lo previsto. Sin embargo, los médicos aún no estaban libres de culpa. En los próximos meses y años, los niños recibirían cascos para ayudar a moldear sus cabezas mientras crecen. Por ahora son bebés sanos y felices y disfrutan balbuceando entre ellos y sus padres. Un año después de la operación, el Dr. Chesler está muy contento con sus progresos. No se diría que fueron operados a menos que busque sus cicatrices, dijo. Están justo donde deben estar. Si te gusta escuchar este tipo de historias, asegúrate de darle al botón de me gusta y suscribirte al canal. Recibirás nuestras historias directamente en tu bandeja de entrada y podrás verlas donde estés. Qué final tan feliz e inspirador para Michael y Amy, el personal médico y, por supuesto, sus tres felices y hermosos bebés. Es tan inspirador ver a la comunidad médica reunida de todo el mundo para ayudar a estos pequeños bebés.